¡Suscríbete! Desazón de mi fe, el suicidio de mis esperanzas La bondad es ficción y el amor es una maldición La felicidad que se propaga es esa cosa que te venden Que ya no voy a agarpar, que es una quimera la estadía Habitando la santía que no para de girar Confusión, ya no sé si vale la pena continuar Maldito sol, ¿qué ofrece esta mañana? Un día más, que pronto va a pasar Sentado en la banquina, veloces alegrías Que pasan y no miran, se pierden y ya está Tristeza transparente, mi alma se retuerce Un sada que me vuelve acá, en el corazón Se fue Dios y Satán Se aburrió ya de mirar mis cartas Se empañó el cristal Con el llanto de la decepción Y es que soy tal vez parte del suelo Que estoy vivo estando muerto, o que espero simplemente Ya no estar, todo se hizo oscuro y tenebroso Busco luz en este pozo Y una mano que agarrar Confusión, ya no sé si vale la pena continuar Maldito sol, que ofrece esta mañana Un día más Que pronto, pronto va a pasar Sentado en la banquina Veloces alegrías Que pasan y no miran, se pierden y ya está Tristeza transparente, mi alma se retuerce Un sada que me vuelve acá, en el corazón De esa son, ya ni sé Si vale la pena continuar Un sada que me vuelve acá Un sada que voy a encontrar Un sada que no me vuelve acá Teance la máxima Cuando estoy viajar Un sada que me vuelve acá Kakala pude volando Hongo unORD Un sada que me vuelve acá Seespite el escuptol Hongo un buen Un sada que me le Ves Espeible De este Alba Dado Y Gracias.